Es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones y poner a su consideración algunos elementos de referencia para este proceso que tienen en Uruguay de fortalecimiento de capacidades alrededor de aspectos de agregación de valor y de estrategias de comercialización que favorecen la apropiación de ese valor por parte de la agricultura familiar. Vamos entonces a dividir esta intervención en dos grandes bloques, uno relacionado con los temas específicos de valor agregado y agregación de valor y otro aterrizando en los esquemas de comercialización. ¿A qué agregamos valor? Y desde la perspectiva agrícola que nos convoca, uno puede decir que puedo agregar valor a la unidad productiva, a la finca, a la chacra, ya sea la actividad agrícola, pecuaria, pesquera o forestal, pero también puedo agregar valor a los productos específicos de la cadena o de la misma finca y a todo lo largo de la cadena de producción. Y también puedo agregar valor en el territorio, en la zona en donde se da el anclaje territorial del sistema. Entonces pensemos que uno puede agregar valor en esos diferentes niveles. ¿Y cómo se agrega valor? Se puede agregar valor tradicionalmente con procesos de transformación y conservación vía agroindustria, vía packing de exportaciones e importaciones, pero también hoy es muy importante agregar valor mediante el mantenimiento de las características de los productos frescos. En muchos mercados hoy es más, tiene más valor un producto fresco que un producto procesado. Pero para que un producto fresco esté vario tiempo al alcance del consumidor, necesita también generarse unos procesos en su presentación y en su conservación. Y una tercera forma de agregar valor con relación a los productos es la valorización y la diferenciación que se logre a través de lo intangible, de lo no visible, de lo que se quiere transmitir como imagen relacionada con el producto. De otro lado, se puede agregar valor, si estoy pensando en un territorio o en una finca o en una unidad, en la diversificación que haga. Es decir, si a partir de un producto genero otros productos, aprovecho sus productos, genero servicios. También se puede a través de la racionalización de procesos y costos, porque puedo agregar valor en la medida en que aumente el margen entre utilidad y costos, ya sea aprovechando desechos o haciendo usos eficientes de agua y energía. Otra vez entonces queda un amplio menú de posibilidades de cómo agregar valor. Pensando un poco más allá, ¿para qué se agrega valor? En un primer nivel, desde el puro punto de vista de los productores, de los actores directos en la cadena, puede uno pensar que agrega valor para aumentar ingresos, para aumentar utilidades, para autogenerar o para generar empleos para otros, o para mejorar las condiciones de negociación. En la medida, sobre todo, que yo puedo aumentar el tiempo en la negociación, porque a un producto perecedero le puedo alargar la vida útil, estoy agregando valor al producto. Pero también, desde el punto de vista del consumidor, agrega uno valor para atender hábitos, necesidades, gustos, o para facilitar el aprovechamiento y el consumo de los productos desde el punto de vista de ese consumidor. En otros casos, puede haber un interés y una orientación de productores, de territorios, de gobiernos, en rescatar patrimonios, en valorizar culturas y tradiciones. Y se pueden orientar estrategias de agregación de valor con ese objetivo. Desde otra perspectiva, puede uno también pensar en las iniciativas de agregación de valor, pensando en la preservación y utilización racional de recursos naturales, de cuencas fundamentalmente, o de biodiversidad vía el desarrollo del biocomercio. Por último, en una visión más amplia, vía agregación de valor, uno puede contribuir a objetivos superiores como desarrollo territorial, como mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, como incremento en las recaudaciones tributarias y como adaptación y mitigación al cambio climático. Es suficiente agregar valor, después de todo esto que hemos conversado, y hay que aceptar que agregar valor no garantiza que haya una participación equitativa ni una distribución equitativa a todo lo largo de la cadena entre los diferentes actores en los cuales se está agregando y reteniendo valor. Por eso, hoy se han desarrollado y adaptado nuevos conceptos que habría que ir avanzando en la apropiación de ellos. Uno, sobre valor compartido, que tiene que ver cómo ese valor que se va agregando se va compartiendo a través de todos los actores de la cadena. Otra, segundo, que se ha implementado con diferente éxito y diferente intensidad en distintos escenarios y países que tienen que ver con la retención en el origen o con la retención en determinados tipos de productores. A partir de eso, reconozcamos que hay unos esquemas de comercialización que facilitan esa apropiación del valor agregado por parte de la agricultura familiar, que es nuestro interés. Y entonces pensemos en una rápida tipología de esquemas de comercialización. Hay en general un canal que es el canal convencional, el canal tradicional, el canal largo, el canal en el cual hay una alta intermediación, productos genéricos, dispersión de la oferta, poca calidad diferenciada del producto, pero ahí siguen habiendo la mayor cantidad de productos canalizados a través de ese esquema de comercialización. Después, los tres siguientes que están en el cuadro tienen que ver con unos esquemas que se han desarrollado y donde por elementos que son característicos de la oferta de la agricultura familiar hay una mejor posibilidad de competir en ellos. Son los circuitos cortos, los encadenamientos productivos y los encadenamientos comerciales de productos diferenciados. A continuación vamos a ver una pequeña definición de cada uno de ellos, pero acá lo que quiero decir es que hay cinco elementos que condicionan realmente el estar colocado en uno o la posibilidad de pasar de uno a otro. Uno, la organización de los productores. Dos, la diferenciación que logremos en el producto. Tercero, la posibilidad que tengamos en acortar la distancia física y la proximidad social entre la oferta y la demanda, entre el productor y el consumidor. Y por último, el nivel de formalidad y los tipos de acuerdo que se establezcan entre vendedor y comprador. Entonces, los circuitos cortos básicamente son los que se dan entre productores individuales u organizados informalmente. No se necesita una organización muy fuerte para acceder a esos circuitos cortos en buenas condiciones. Los productos son diferenciados pero no necesariamente tienen certificación. Son certificados porque el consumidor, por alguna imagen que transmite el productor o quien ofrece el producto, busca esa oferta. Participa máximo un intermediario entre el oferente y el demandante del consumo y normalmente no hay acuerdos previos en este tipo de vinculación comercial. Varios ejemplos hay, ustedes conocen seguramente varios de ellos. Las ferias y mercados de productores que existen en todos nuestros países. La venta directa en predio o carretera que cada vez trata de formalizarse más. En los países del norte hay programas muy fuertes de gobierno para impulsar, organizar, ordenar, favorecer, potenciar estas ventas directas. El agroturismo es claramente un circuito a través de la vinculación del turismo. Venta de productos o de lo que se llama a través de las rutas especializadas por tipos rubros que también hay bastantes en los países del sur. Venta directa a restaurantes y hoteles. Ese es un nicho en crecimiento donde cada vez en algunos países, Perú, México, se habla de unas alianzas grandes a nivel de cocinero y productor con bastante éxito. Canastas de productos, repartas o a domicilio donde hay un actor importante que son los consumidores quienes son los que más se activan para aprovechar la oferta estacional de productos de un territorio y tiendas especializadas. El segundo esquema, ese de los circuitos cortos van a ver ustedes varias de esos casos en los siguientes ejercicios que van a tener en este proceso de fortalecimiento. En el caso de los encadenamientos productivos, estamos hablando de productores organizados, formal o informalmente, que atienden demandas de unos actores especiales de la cadena, sean agroindustrias, exportadores, importadores, supermercados, gobiernos nacionales o gobiernos subnacionales y generalmente se dan acuerdos previos a este tipo de vinculación comercial. Dentro de eso, hay ejemplos clásicos, programas de compras y distribución de alimentos, hay en Uruguay, hay en otros países de Mercosur, hoy cada vez más creciente en casi todos los países de las Américas. Hay alianzas productivas que son desarrollos como de ganar-ganar entre industrias procesadoras y proveedores. Hay el tipo tradicional del productor que provee sus productos a una cooperativa. Y hay elementos más novedosos como los negocios inclusivos o negocios de base de la pirámide que están en alguna forma relacionados también con programas de responsabilidad social. Y por último, tenemos los encadenamientos comerciales de productos diferenciados, en donde tenemos articulaciones de productores formalmente organizados, realmente para obtener una oferta atractiva de este tipo de productos es mejor cuando se hace a través de organizaciones formadas. Los productos son diferenciados y certificados por terceros. Casi siempre está hecho por canales de comercialización especializados y normalmente son relaciones próximas, cercanía entre el consumidor y el productor, sin que eso signifique necesariamente que hay un acuerdo previo a la compra. Ejemplos y modalidades de esto, primero que todo, todos los procesos que están orientados a garantizar calidad e inocuidad. Y aquí quiero resaltar este aspecto que además cubre a todos los demás esquemas. Cada vez la primera condición, la condición sine qua non para vincularse de manera activa en mercados relativamente organizados y dinámicos es que se cumplan las normas básicas en temas de sanidad e inocuidad. Y después puede uno explotar atributos relacionados con el origen, con el territorio, con las tradiciones, con los actores que participan en los procesos. En Brasil hay unos serios relacionados con los oficios. Hay también mercados sensibles a productos que se diferencian por el manejo sostenible que dan al ambiente y sus ecosistemas. Otros relacionados con la ética también como que garantizan buenas condiciones al trabajador o precio justo. Con esto espero haber dejado un panorama amplio que les permita ir ubicando los distintos ejercicios y lecciones en este proceso dentro de este marco de referencia general. Gracias.